No se puede tener todo en la vida Ni decir, tengo el mundo en mis manos Si yo fui tan feliz, ¿por qué estoy triste? Porque en esta soledad estoy llorando Con mi llanto, ahogando estoy mi pena Esa pena de un hombre enamorado Si yo fui tan feliz, ¿por qué estoy triste? Porque en esta soledad estoy llorando Aquí tan solo lloro y suspiro Por no tener aquel amor que fue tan mío Aquí tan solo lloro y suspiro Al pensar que el nuevo amor está en su nido Aquí tan solo lloro y suspiro Por no tener aquel amor que fue tan mío Aquí tan solo lloro y suspiro Al pensar que el nuevo amor está en su nido Al pensar que el nuevo amor está en su nido